Hace solo un par de años la marca NUX sorprendía al mercado introduciendo su pedalera NUX MG300 la cual llegó a conquistar la relación calidad-precio. Y hoy, un par de años después, NUX nos presenta su nuevo modelo, la MG400. Hace unos 10 o 15 años la verdad que era impensable imaginar todo lo que puede hacer una pedalera hoy en día. Y sobre todo con un precio tan bajo como este tipo de pedaleras de la marca NUX. Literal una pedalera si te sirve para todo, te sirve como amplificador, como gabinete, como pedales, como micrófonos e incluso como interfase de sonido para grabar tus demos en la computadora. Y eso es lo que más me está enamorando de la tecnología en la música actualmente que buscan ofrecerte muchísimas cosas en un espacio muy reducido y pues sin gastar tanto. Y eso no saben la ayuda inmensa que es para guitarristas novatos o intermedios que pues no pueden gastar mucho dinero en equipo y ocupan un todo en uno. Y aparte sonando bastante bien. Y ahora sí vamos a lo importante. ¿Qué es lo que hace diferente esta MG400 sobre su hermana menor, la MG300? Pues la primera gran diferencia es que ahora tenemos cuatro switches para poder pisar en vez de dos que tenía su hermana. Por lo que vamos a poder cambiar entre canal y canal de una manera más sencilla y rápida porque en el otro nomás era canal abajo, canal arriba. Aparte estos dos foot switches ahora nos van a servir para activar o desactivar diferentes efectos o incluso escenas. Pues ahora con estas escenas vamos a poder activar y desactivar varios pedales al mismo tiempo dentro de un mismo preset sin ese molestoso como cortecito. Por ejemplo aquí tenemos un tono rítmico. Pero qué tal si queremos pasar a algún lead así. Con un solo botón estamos activando EQ, Delay y un chingo de cosas más. Y sin el molesto corte. Hasta deja las colitas del Delay. Así que punto a favor, eso es algo muy importante hoy en día. Otra cosa importante es que podemos crear hasta tres escenas por preset. Por ejemplo dentro de un mismo preset vamos a poder tener el tono rítmico, el tono con lead y el tono con algún modulador. También podemos ver que contamos con una pantalla más grande y más fácil de ver que su hermana menor, la MG300. Otra mejora que me gustó mucho de esta pedalera es que podemos tener hasta 10 bloques de efectos al mismo tiempo y podemos moverlos a nuestro gusto. Por si por alguna razón queremos el modulador antes del amplificador o después, un ecualizador antes o después, todo se puede ahora sí. Y otra mejora es que tenemos más selección de amplificadores para guitarra e incluso tenemos un amplificador para abajo. Y por supuesto no pueden faltar sus 25 simuladores de gabinete de guitarra eléctrica, 8 de bajo y 3 de guitarra acústica. Puedes agregarle también tus propios impulsos, pero déjenme decirles, los que trae de fábrica están bastante buenos, mucho mejor que otras marcas que he visto por ahí. Y todo eso de asignar el gabinete, el amplificador, los efectos, en qué orden y todo, la verdad que es bastante fácil de hacer y bastante intuitivo y si lo haces desde la computadora más aún. Ahora que les parece si escuchamos algunos de sus presets de fábrica y después vamos a analizar sus entradas y salidas. ¡Gracias! Aquí está un vistazo general de la pedalera. En la parte de atrás podemos ver que tiene la entrada de alimentación, así como un botón para encenderla y apagarla, una salida USB tipo C para conectarla a la computadora para poder usar su editor o usarla como interfase de sonido y una salida de audífonos para practicar en silencio. También tenemos una salida estéreo, una entrada auxiliar por si queremos conectar nuestro celular para que sonen pistas y poder tocar encima de ellas y por supuesto la entrada de nuestra guitarra. Ya por la parte de enfrente podemos ver que tenemos los cuatro foot switches que por ejemplo podemos activar estos dos y tenemos el afinador, podemos tener un looper, una caja de ritmos, cambiar entre canales, cambiar entre efectos, escenas y todos los botones necesarios para poder operar la pedalera. También tenemos su perilla de volumen general y su pedal de expresión que es asignable al efecto que tú quieras de los que estén disponibles. La verdad que es una pedalera bastante completa prácticamente, tiene de todo y por 250 dólares aproximadamente creo que es una de las mejores opciones este 2022 en relación calidad-precio. Sin duda yo la recomiendo y sobre todo si eres un novato o si eres un guitarrista que ocupas una pedalera para llevarte a todos lados y que no tengas miedo de que le pase algo porque pues al final lo bueno es que no es tan tan costosa. Y lo mejor de todo es que suena súper bien así que vas a sonar bien donde sea. Si te interesa adquirir alguna y eres de México tengo varias de estas que conseguí para vender en mi tienda de música Warboys Music Store. Así que si te interesa alguna te dejo un link en la descripción donde puedes comprarla. Quiero agradecer mucho a la marca Nux por contactarse conmigo y mandarme una muestra para poder hacer este review. La verdad que quedé fascinado. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.